El dictamen se incorpora como punto 5, dictamen del Cuerpo Constituido en Comisión 5.1.1, referente al oficio que se trató en esta sesión. Punto 5, dictamen del Cuerpo Constituido en Comisión 5.1.1, reunidos los miembros del Cuerpo Constituido en Comisión para tratar el oficio número 231-24 del Tribunal Oral Penal, resolvemos aprobar la presente resolución. Proyecto de resolución. Visto el artículo 36 de la Constitución Nacional Nº 24.759, de adhesión a la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos, el artículo 24, infinen de la Constitución de la Provincia de Corrientes, los artículos 56, inciso 49, 55 y artículo 53 de la Carta Orgánica Municipal, la sentencia condenatoria número 12-24, recaída en el expediente PXR 11.266-19, que tramita en el Tribunal Oral Penal de la Tercera Sin Inclusión, el oficio número 231-24, y considerando que mediante la Ley Nacional Nº 24.759, el Estado Argentino se adhiere a la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos, que en su artículo 11 establece. Los Estados partes estiman conveniente y se obligan a considerar la tipificación en sus legislaciones de las siguientes conductas. a. El aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero por parte de un funcionario público o una persona que ejerce funciones públicas de cualquier tipo de información reservada o privilegiada, de la cual ha tenido conocimiento en razón o con ocasión de la función desempeñada. d. La desviación ajena a su objeto que, para beneficio propio o de terceros, haga los funcionarios públicos, de bienes muebles o inmuebles, dinero o valores, perteneciente al Estado, a un organismo descentralizado o a un particular que los hubieran percibido por razón de su cargo, en administración, depósito o por otra causa. d. Que el artículo 36 de la Constitución argentina establece, atentará a sí mismo contra el sistema democrático quien impugiere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inalitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. d. El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función. d. Que el artículo 224, último paro de la Constitución de la Provincia de Corrientes, dice, en su parte pertinente, que el intendente, viceintendente y concejales, gozan de inmunidad por las opiniones vertidas en el ejercicio de su función. d. En los casos de procesos penales que involucran a los funcionarios comprendidos en el presente artículo, confirmado el procesamiento en segunda instancia por delitos relacionados con la función pública, d. Se produce la suspensión inmediata en el ejercicio del cargo y la separación definitiva en caso de condena firme. d. Que en fecha 3 de mayo de 2024, el Tribunal Oral Penal de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Mercedes, mediante sentencia 12, parra 24, apartado 7, declara penalmente responsable a Diego Martín Cala, DNI número 21.997.942 de la Comisión del Delito de Incumplimiento de los Debiles de Funcionario Público en concurso real con los delitos de especulado y falsificación de documentos públicos agravados en concurso ideal bajo la modalidad de delito continuado, acusado como primer y segundo hecho, en concurso real con el delito de sustracción de documentos públicos agravados, tercer hecho, en carácter de autor en el primer delito y de co-autor en los restantes por los hechos cometidos en los meses de mayo y septiembre de 2019, y entre las 9 horas del 15 de octubre y las 9.40 del 16 de octubre de 2019, respectivamente, todos acaecidos en Mercedes Orientes y seguidamente en el apartado 23 establecen disponer la inmediata remisión de la presente sentencia al honorante Consejo de Liberante de la Municipalidad Mercedes, a fin de que proceda a la inmediata suspensión del Intendente Municipal Diego Martín Cala, en el ejercicio de su cargo bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia judicial y por los fundamentos dados en los considerados.